¡Suscríbete al canal! Entonces, objetivos de la misión, reunirse con el mayor Zuboth Zuboth Uh, qué bueno que nos den aquí un poco de vida, macho Tiene que haber un montón de peces ¡Macho, guay! ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha tirado directamente? ¿Está loco? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha tirado, no? Esa es más rara esto ahí, el tío Fusilero O sea, habían dos, ¿no? Ah, vale, que se ha encargado uno de los nuestros Kark 98 Me quedo con esta, evidentemente Un rollo que solamente podemos llevar dos A ver, es que te pones en medio, tío ¿Dónde tiras las bombas, tío? Se lo carga, un contonto Madre mía, de verdad Está el uno enfrente del otro Y no... Se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Oh, que guapo Te los viene genial, eh Vale, ya veo dónde está Bueno, me lo voy a jugar Vale Como siempre solo Ante el peligro Tengo que ir por debajo Venga Voy a chelar Vale, vale Me han reventado ahí bastante bien Ostras No se ve que estabais ahí Malditos Buah Voy a tener que hacer otra cosa No se que hacer Es que no puede subir el moldito No sube Vamos a guardar aquí entonces Vale, parece ser que sí Que se han muerto todos Vale What? Voy both Bien, bien Es que se guarda la partida Voy, oy, 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 oy Jolín ¿Cómo están esta gente? No sé si vienen de abajo O están arriba Aquí Está aquí Está aquí Ahí te he pillado Ahí te he pillado Ahí te he pillado Ah, Dios Que te aguardo Que te mueras Podría haberle pegado el tiro al codo Y a lo mejor Ahí te he pillado el tiro al codo Vale Ahí está altamente Marón Bueno, todo esto Bueno, todo esto Creo que es que es por aquí Por donde tengo que ir Sí, sí, sí Madre mía ¿Qué? ¿Qué haces? Sí, parece que es por aquí Sí, por aquí Esto está cerrado Vale, pues estaba yo con la idea De que en este bloque de partida No lo pasáramos Mira cómo se queda el amigo Pero esto es más largo De lo que pensaba En la parte de los De los rusos Mucho más larga Vale, hay un agujero por ahí Partida guardada ¡Ostras! Que este es de los míos Perdón Fue sin querer queriendo Meh, me lo han terminado de matar Jolín ¿Cómo están estos Detopados? Qué pena No te cubras, Rita Uy, boa Bueno, pues nada No, 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 no No me saco No me lo han hecho Ninguna ¡Suscríbete! Vale, ya podemos movernos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos lentos machos, vamos lentos! ¡Suscríbete! 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 el arma de alguno de estos de estos turbanes no tiene drones hoy ahí no tengo ni idea si es de los míos se lo han cargado me han echado una mano ahí ¿dónde está? ¿qué crack? me había hecho el envolvente aquí el tío vamos a correr un poco y con cinco balas pero de los míos, ¿no? no puedo pasar por aquí ¡por aquí! bien si la oposición se desarma tanto mejor si rehúsa a desarmarse la desarmaremos nosotros vale, felicidades por su ascenso a cabo Alexei Ivanovich necesito a todos los francotiradores que pueda esta mañana los alemanes recapturaron a un edificio de apartamentos de cuatro plantas cerca del molino de la calle Pencheskaya este es un edificio importante Alexei desde este edificio es posible ver muy lejos en todas las direcciones y dirigir el fuego de artillería de manera más precisa para recapturarlo mandé a algunos hombres en una misión de reconocimiento hace algunas horas pero no he tenido noticias de estas cuadras de entonces quiero que vayáis allí y veas cuál es la situación apoya sus acciones y los encuentras de no ser así vuelve a informar al estado al puesto de mando nos ha informado que la actividad de los francotiradores alemanes es la ruta de superficie es hoy muy elevada por lo que sugiero que se vaya por las alcantarillas alcantarillas de Stalingrad que guay hombre que bien me han recargado el arma a tope mira y me han dado una tercera arma un Luger las granadas que ahora parece que son más guays si estas granadas hacen más pupa y genial esta esta no es como la anterior esta parece que está más chula esta por lo menos no la han dejado vale muy bien bueno chicos pues que os parece ahora que parece que estamos en tranquilidad que os parece si lo dejamos aquí si parece bien eh guardar me parece bien bueno vamos a ver si en el siguiente bloque de partidas la podemos terminar y si no seguiremos disfrutando porque yo lo hacía más corto el juego y sin embargo no es que se me esté haciendo largo no lo digo porque esté haciéndose pesado ni mucho menos sino porque no me esperaba esto me esperaba que era un poquito más corto en cuanto a la jugabilidad pensaba que era una serie de emisiones y ya está pero la parte soviética ya no me acordaba yo que la tenía pues nada lo dicho para mi ha sido un placer cualquier cosita como siempre la podéis comentar y os emplazo a más partidas en nuestro canal Orgullo Gamer hasta más ver Orgullo Gamer Orgullo Gamer Orgullo Gamer